Muy buenas, buenas, queridos amigos y amigas. Hemos vuelto en otro episodio de Dark Souls. Bueno, nos habíamos quedado en el lago de cenizas. Lo que nos queda hacer acá es derrotar a la Hydra. Algo que va a ser casi imposible. A ver, 55... No, la verdad que esto ya está en las manijas. Eh, no. A ver, este. Sí, tengo que tener este anillo sí o sí, porque... Si no me voy a caer al piso. Bueno. Vamos a ver, en una de esas uno nunca sabe. Encima está lejísimo, che. A ver. Creo que este más de acá. Sí, este era el límite. Bueno, el secreto es que no nos maten. Una vez que ya estamos acá... Nos caemos y morimos. Eso es lo que sucede. Ok, esto va a estar complicado, muchachos. Bueno, la verdad que es cierto sorprendeombose, y nos queda terrible. Señora, cuando se está dr Pros. Ah, la verdad que la granja no ha fortune. Decir, ¿de qué colores? Te lo puede hacer como se tiene que ver? No, no. No, 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 no. No, 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 eso tan es si ¿que? No, no. No, no. Obraza gozzió la cara, más que estaba en un solo tipo de rec feminine, y no. Se lo rec longevity 검ge. Gracias. 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 nunca pensé que lo iba a lograr bueno como sea llegué acá tenemos al bueno del dragón con sus alas cubriéndose ahí está encendemos la descansamos en la hermosa hoguera que linda muchacho ahora lo que vamos a hacer con este dragón muy amablemente cortarle la hermosa cola que sostiene así track bueno dónde era para gaucho mira que no te puedo cortar la cola ahí ahí está ahí está espadón de dragón muy bien muchachos tenemos un espadón no sé ni cuánto puede pegar seguramente más que está la barra va a pegar mira 390 pero pide 50 de de fuerza pega 390 una negra de una asquerosidad bueno hemos descansado en la guerra ahora bueno muchachos voy a dejar el capítulo hasta acá porque la verdad me comí todo el tiempo que tenía no pensé que iba a ser tanto pero bueno vamos a unirnos rezar a hacer pacto del dragón total la verdad que no sé ni ahora que con los pactos no estoy al tanto no sé para qué es cada uno la verdad que ni idea ojo de dragón piedra cabeza de dragón pacto establecido ofrecer escamas tengo un par de escamas eso eso se equipaba o yo estoy loco esa cabeza de dragón para me parece que se usaba no es como la del no estos son las titanitas llave no creo no bueno no sé porque a ver dónde lo vi porque en el 2 te dan acá está piedra cabeza de dragón usar objeto no se puede piedra embuida del poder de los dragones rito de apóstoles de antiguos dragones consigue una cabeza de dragón que emite un aliento dragón los apóstoles del dragón buscan ir más allá de la vida al convertirse en dragón este rito es de un solo de un solo peso paso pero solo la muerte puede deshacerlo creo que es una vez que lo usas es como el traje que conseguís en también en el pacto del dragón en el dark soul 2 bueno bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo se hayan divertido la verdad que tardé media hora más o menos ya llevo para poder hacer esta partecita así que bueno los dejo con este vídeo muchachos espero que se hayan divertido que les haya gustado en el próximo vídeo vamos a tener que volver para atrás vamos a tener que volver todo a pie subir el gran hueco a pie y todo a pie muchachos así que ahí se van a seguir divirtiendo con las diversas muertes y cantidad de muertes que tengo para mostrarles así que bueno espero que les haya gustado muchachos nos vemos en la próxima ya saben si les gustó denle en like compartan suscríbanse y si no ya saben crítica constructiva en los comentarios para mejorar el canal o dicho vídeo bueno gente nos vemos chau chau chau